El cambio climático llegó para quedarse, no es una fake news, lo estamos viendo todos los días. El calor extremo está matando a más personas en el mundo que todos los riesgos del cambio climático ya mencionados. Voy a analizar todo lo que está pasando, hay mucha gente que mal se está portando, regando a las doce a pleno sol. Deberían saber ellos que eso es un no, no. Usted vecino, mire y fiscalice a sus autoridades y si los ve avice. Cuidar el agua es su responsabilidad, no es traer de todos como sociedad. Cuidar el agua es tarea de todos, sea como residente, directo y consciente, porque tenemos que evitar a toda costa el racionar. Cuide el agua. Cuide el agua. Cuide el agua. Cuide el agua. Cuide el agua.